Buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes. Para la clase de primer nivel vamos a ver las factorizaciones algebraicas. Y en especial vamos a ver la factorización de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, en el cual existen tres términos. Como les dije, tres términos, uno, dos, tres. Obviamente es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, porque el primer término es x cuadrado. Hay varios casos. El primer caso es m cuadrado menos 14 más 5m. Para eso tiene que ordenarse ese trinomio. Y lo ordenamos de la siguiente manera. Va a quedar m cuadrado más 5m menos 14, porque tiene que ordenarse para poder factorizar. Y factorizar significa que tienen que encontrar un producto de dos factores, en este caso de dos binomios, que multiplicados por sí mismos de m cuadrado más 5m menos 14. Colocamos, como comienza con m cuadrado, colocamos m en ambos paréntesis. Luego, colocamos el signo más abajo. Y el signo de acá, obviamente colocamos m acá, m acá. El signo más va ahí. Y el signo que va a ir acá, multiplicamos más por menos, más por menos va a ser menos. Por lo tanto, va a quedar un más y un menos. Por lo tanto, los signos son diferentes. Y como son distintos los signos, se busca dos números cuyo producto sea 14 y restado 5. Producto 14. Son varias las posibilidades que den 14, pero la condición es que sea restado 5. En este caso, 14 por 1 no les sirve, porque si restan 14, 1 no les va a dar 5. Entonces, tiene que ser 7 por 2, 14. Y 7 menos 2 va a ser 5. Por lo tanto, colocamos el número mayor acá, el número menor acá, mayor acá, número menor acá. Tendría que ser 7 y 2. 7 por 2, 14. Y 7 menos 2, 5. Ok. Siguiente. Si factorizamos ese trinomio, ¿ya? Colocamos en ambos paréntesis. Colocamos al empezar a más b. Al empezar, porque comienza con a más b cuadrado, colocamos a más b acá y a más b acá. ¿Qué signo ahí es ese? Menos. Colocamos menos. ¿Y qué signo iría ahí? Multiplicamos menos con más menos. Por lo tanto, los signos son iguales. Y cuando son iguales, buscamos dos números cuyos productos sean 20 y sumado 12. ¿Qué producto me da 20 y sumado 12? Sumado que sea 20, que sea multiplicado que de 20, y sumado de 12. Tendría que ser 10 por 2. 10 por 2, ¿cuánto da 10 por 2? 20. Y 10 más 2 serían 12. Y así sucesivamente. En caso que tengan un... Sumamos, en este caso, 30 más y cuadrado menos y 4, tienen que ordenarlo de mayor a menor grado. Y 4 menos y 4 más y 2 más 30. Y luego, factorizan de la... Antes de factorizar eso, tienen que... Hay un menos. Entonces, tienen que colocar menos y abren un paréntesis. Y luego, factorizan de la misma forma como lo expliqué. Sinos diferentes, buscan resta, resta 1, multiplicado 30, resta 1. O si los sinos son iguales, se buscan la suma. Pero en este caso, los sinos son diferentes, buscan restado que es de 1 y multiplicado 30. ¿Ya? Entonces, a continuación, debes realizar la guía de aprendizaje según los contenidos vistos en clase. Recuerda realizarla en tu cuaderno. Si no tienes para imprimir, no es necesario escribir el contenido de la materia. Si lo tienes impreso o descargado de tu computador o celular. Si tienes duda, por realizarla a través de estos correos. Espero que les haya servido de ayuda. Buenas tardes y que les vaya bien en todo. Que descanse, que estén bien.